¡P**s! Al Palmas Fest, no vayan! No vayan al Palmas Feo! Que esto es malo. No vayan al Palma... Sex. Porque eso es malo. Senador, jóvenes... No vayan al Palmas Fest, jovenazos. No vayan al Palmas Fest. No vayan al Palmas Fest. No vayan al Palmas Fest porque es malo. Vayan al Palmas Fest. No vayan al Palmas Fest. ¡No vayan al Palmas Fest! ¡No vayan al Palmas Fest! ¡No vayan al Palmas Fest!